Ey, es el Piper hermano, ese chunga rap está en la casa El Lupercio está en la casa, HH Records, Kais Records, Rap Libre Producciones Ya regresamos al estudio pa' hacer lumbre, ya todos saben que se nos hizo costumbre Andamos haciendo que te paso en el recio, con la rima pesada pero sin ponerle precio Ya regresamos al estudio pa' hacer lumbre, ya todos saben que se nos hizo costumbre Andamos haciendo que te paso en el recio, con la rima pesada pero sin ponerle precio Llegamos al estudio, estamos de vuelta carnales, buscando ese sueño de sonar en más ciudades Reventando los bajos, aquí somos leales, no somos calaveras, aquí sí somos reales Te lo explico a detalles, yo no soy cualquier vato, yo tengo rima fina, tú sales con garabatos Te detienes en la esquina, yo sí me paso los saltos, si de calidad hablamos tu estilo es el más barato Esto es un asalto, pongan las manos arriba, de tanto hablar ya se le acabó la saliva Ponga la atención a cada letra que tú escribas, métele verdades, no les metas más Sigo dando de qué hablar, a mí no van a detenerme, estoy bien concentrado, nada puede distraerme El fuerte está claro de quiénes son los que suenan, seguimos pa' delante, esta no es la última cena Ya regresamos al estudio pa' hacer lumbre, ya todos saben que se nos hizo costumbre Andamos haciendo que te paso en el recio, con la rima pesada pero sin ponerle precio Ya regresamos al estudio pa' hacer lumbre, ya todos saben que se nos hizo costumbre Andamos haciendo que te paso en el recio, con la rima pesada pero sin ponerle precio Regresaron estos tres perros, soltando balazos, soltando batazos Seguimos dando de qué hablar, en la guerra y en los pasos, en la guerra y en los pasos Quedamos que nos critiquen al fin y al cabo, de ellos nos tragamos, seguimos dando de qué hablar Que nos critiquen si es con sinceridad, sigo de pie conectando con el piper y el lupercio Ahora que nos digan algo en serio, creerlo no creo que puedan ser el soltero artista Y no es de novela, dando de qué hablar, y esto es en serio, sigo firme para donde voy Caminando con un convoy, prende fuego, que a la candela ya le prendí el incienso Seguimos firmes como desde el comienzo, seguimos firmes como desde el comienzo Ya regresamos al estudio pa' hacer lumbre, ya todos saben que se nos hizo costumbre Andamos haciendo que te paso en el recio, con la rima pesada pero sin ponerle precio Ya regresamos al estudio pa' hacer lumbre, ya todos saben que se nos hizo costumbre Andamos haciendo que te paso en el recio, con la rima pesada pero sin ponerle precio Ya llegó el kipper y el Lupercio con el chunga Si nos mira en la calle no se confunda Traigo mi lírica escrita en la libreta Le tiro mis rimas, venemos de tepa Ando rimando y la neta nunca me van a tumbar de este flow Saben lo que yo me cargo en la pinche libreta con el sello HH Records y la canto yo Hacemos rimas que suene para dar el show